Estamos viviendo una época de transición, algo que no se había visto en México desde hace muchos años. Pero los ciudadanos no podríamos olvidar las épocas de corrupción, de impunidad, de extrema pobreza, la desigualdad económica, los lujos extremos de los políticos, entre otras cosas, ¿o sí? Y viene al caso porque la revista estadounidense Time publicó de forma alarmista una nota en la que asegura que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador podría convertirse en uno de los riesgos geopolíticos del 2019. De acuerdo con la revista, el gobierno actual buscaría dar marcha atrás a la apertura económica de México y las políticas macroeconómicas y la desregularización empresarial serían factores que llevarían al país al desarrollo de nada más y nada menos que los años 60. ¿Cómo la ven? Pero fíjense nada más y ustedes me dirán. La misma revista puso de portada en 2014 al exmandatario Enrique Peña Nieto con una leyenda que decía, salvando a México. Y en su redacción aparecía una nota donde se explicaba que el gobierno de México se encontraba haciendo reformas estructurales que salvarían al país dándole un giro en la economía y acabando con la violencia. Una predicción que no sé ustedes que opinen, pero no pasó. Y lo digo porque ya basta de alarmar a los ciudadanos de esa forma. Una cosa es tener una opinión y otra muy distinta es atacar por atacar. Los llamados derechairos, esas personas que solo critican todo lo que haga o deja de hacer Andrés Manuel o Morena o la Cuarta Transformación se han dedicado a dar una falsa visión de las acciones del gobierno federal tergiversando las cosas. Por ejemplo, la revista Time también aseguró que la administración de López Obrador gastaría dinero que no tiene en acciones inmediatas para atender la pobreza e inseguridad. Y yo me preguntaría, ¿no es acaso eso lo que los mexicanos queríamos? ¿Combatir la pobreza y la inseguridad en nuestro país? Se los dejo a su criterio. ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.